Me detuvieron, me esposaron, me aventaron como un vil perro a la camioneta y me llevaron detenido después de haberme dado una soberana golpiza entre seis policías municipales. Lo que sí debo aclarar es que ya llegando a la Comandancia de Policía pues la gente ahí ya me trató decente, se enteraron finalmente que soy periodista y no por el hecho de ser periodista, quiere decir que tengo mayores privilegios que otros ciudadanos, pero yo les solicité que marcaran directamente al Capitán Muñoz y explicaran la situación. Estuve un par de horas detenido, no traía mis lentes, la verdad ni siquiera una revisión médica me hicieron de cuando llegué, solamente me tomaron fotografías y bueno, finalmente me soltaron, acabo de llegar a mi casa. Afortunadamente yo por una reacción de que quedara registro de lo que estaba sucediendo empecé a gritar a mis vecinos de que me apoyaran, de que empezaran a grabar con sus teléfonos y afortunadamente hay cuatro videos, hay cuatro videos de vecinos donde quedó registrado todo y me han asegurado un comandante de la Policía Municipal que se va a actuar contra los elementos que pues hicieron abuso de autoridad porque ni siquiera sabían por qué se me trataba de detener o por qué se me estaba golpeando. No me dejaron dar una explicación, simplemente llegaron a golpearme, me estamparon contra mi carro, me estamparon contra el piso, llegaron a golpearme en la cara, con las macanas me estuvieron golpeando, me patearon y sé de antemano por testimonios de vecinos que el primer elemento que llegó a tener el reporte de un supuesto altercado de uno de los vecinos en estado de ebredad llegó golpeando al vecino. Hay videos, hay evidencia, entonces yo voy a presentar una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Alcaldía suspende del cargo a policías implicados en la denuncia de periodista. Tras la denuncia dada a conocer a través de su cuenta de Facebook e interpuesta formalmente ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas por parte del director del portal de noticias Periómetro, Andrés Vera, donde dio a conocer que elementos de la policía de proximidad de Zacatecas lo golpearon por intentar grabar la detención de un vecino ebrio y sugerirle que revisara que le regresen sus pertenencias completas. El secretario de Gobierno, Iván de Santiago, aseguró que han sido suspendidos de su cargo los elementos policíacos implicados mientras se lleva a cabo su proceso de investigación, esto como medida de prevención para el denunciante. El secretario de Gobierno informó que no se permitirá ningún tipo de acto de violencia, prepotencia y abuso de autoridad, pues se ha realizado un esfuerzo por dignificar a la Corporación de Seguridad Municipal a través de acciones como capacitaciones, entrega de equipamiento, diversificación y especialización de todo el cuerpo policíaco para que Zacatecas cuente con las autoridades necesarias para el bienestar de todas y todos. ¡Gracias!